¡Con nosotros, Percy Andrew McKay! ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido. Oye, ¿tu presentación es por algún ingrediente eso del frasco chico o qué? No, 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 creo que por el tallarín, ahí por el tamañito. Hoy hemos de ser grande a tu lado. Bueno, señor, le doy la bienvenida al programa primero con un regalazo, con tu nombre. Uy, gracias, qué bueno. Porque, ¿cocinas o no cocinas? No, no cocino, no cocino mucho. ¿Eso te lo vas a tener colgado en el clóset y nunca más lo vas a sacar o sí? No, pero va a ser la finta, pues, ¿no? O una parrilladita, ves con amigos, ¿no? Que de vez en cuando uno colabora. No, imagínate, salir con mi nombre. No, aparte que salgo yo con esto y mi nombre dice, este cocina de hecho bien. O qué tal para un stand-up comedy que puedes hablar o rajar de los cocineros, te lo pones. Tengo uno, ¿ah? Estoy preparando uno. ¿Uno sobre cocina? Sí, sobre los programas de cocina. Bueno, no nos des con palos. Pero no con el tuyo, no con el tuyo. Y vamos a salpimentar los pescaditos. Mientras tanto, vamos a prender el wok para ir calentándolo. Y le vamos a poner un poquito, sí, un poquito de aceite de oliva. Chorrito nomás como para que cubra el fondo del wok. Ya está. Muy bien. Aceite de oliva. Chorrito, aceite de oliva. Sí. Acá te dejo el pimentero. Un poquito más. A ver cuánto, poquito. Un poquito más, pues, ¿no? Un poco. Ya está. Que cubra el fondo del wok. Que cubra el fondo del wok. Sal y pimienta. Un poquito más del fondo. Es que a mí me gusta con... Un poquito. Ya bueno, vamos a ver al final qué sale el wok. Un poquito de sal. Sal. Y pimienta. Ya. Sal. Y esperamos que caliente el wok para hacer un salteadito de los marinos. Yo le he puesto sal. Sal, sal, sal. Sí. Y ahora le voy a echar chorro de vino blanco, ¿ah? Claro, pero ustedes me dirán, oye, pero si tú trabajas restaurante de tantos años, ¿por qué cocinas tan mal? Bueno. Sí, pues no, esa es mi pregunta. Esa pregunta justo te iba a hacer. O sea, nunca te interesó entrar a la cocina y chequear a los cocineros. O sea, yo sé comer. Yo pruebo y digo, esto está bien o esto está mal. Pero no sé cocinar, pues. Le pones vino blanco y después un chorro de crema de leche. ¿Has practicado? Vino blanco, el vino blanco. ¿Has practicado antes de venir? El vino blanco. ¿Dónde está el vino blanco? Acá está el vino blanco. Ah, ¿es el vino blanco? Sí. Es el vino blanco. ¿Y le echo vino blanco? Sí, un poquito. Un poquito más. Ahí está, está bien. Ya redujo. Ya redujo. Y ahora vamos a ponerle la crema de leche. La crema de leche. ¿Listo? ¿Qué le has puesto? ¿Qué le has puesto? No, es que yo siempre, yo de chico pescaba borracho. O sea, es vivazo. Cerveza eso le va a levantar el sabor y de esto se trata. Ah, ese viejo truco. Y ahora la crema de leche. ¿Y a cuántas cervezas le pusiste? ¿Le pusiste cerveza? Un poquito. Un poquito, para que sepa igual, pues, ¿no? Ahí está, mira qué bonito. Ahí está. Chao. Me voy. ¿A copió, querés? No, pues yo le voy a poner pelo más largo. ¿De cuánto quieres, 50 o de 100? ¿Sabes qué? No seas vivo, te estoy escuchando. No, no. No vale, no vale. Igualame, igualame. No vale el chantaje.